¿Qué son las plusvalías? Para poder entender esa pregunta, por la importancia, ¿qué son las plusvalías? Las plusvalías son esencialmente cambios de valores que no son producidos por los propietarios del suelo, pero que se benefician con la valorización de sus propiedades, resultado de acciones de terceros, de sus vecinos, de lo que acontece en la ciudad como en todo. Así como la idea que estaba detrás de la recuperación de plusvalías es que los valores de las propiedades inmobiliarias son generados por acciones otras que de los propietarios mismos que se benefician de esas valorizaciones. Entonces, en ese sentido, nada más justo, es una cuestión de equidad, si quieren, de que la comunidad responsable por producir los actos que generaron aumentos de valores sobre los individuos, que eso sea devolvido a la comunidad. Ahora bien, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué hay que hacer eso? Bueno, una razón de eso es un principio de equidad, pero otra razón importante es que las ciudades son caras, hay que invertir mucho, los déficit de infraestructura que tenemos en las ciudades latinoamericanas y del mundo entero, son absolutamente abrumadores. Y la idea es cómo hay que financiar esas inversiones que tienen que ser hechas y que tienen impactos significativos en los valores de propiedad sin cobrar mayores tributos. En otras palabras, no se puede, hay una palabra de orden que parece que está bastante fuerte en el debate internacional, de no more taxes, como se dice, no se cobre más impuestos, no hay cómo imponer más impuestos a los ciudadanos. Entonces, hay que buscar formas alternativas de financiar las inversiones públicas tan necesarias para asegurar un mínimo de calidad de vida a la población en general de las ciudades. ¿Cómo se hace eso? Bien, se hace con, hay varios instrumentos para hacer ese tipo de transferencias, se quieren de los beneficiarios para los que son responsables, primeros, de la producción o de los factores que generaron esos aumentos de valores. Entonces, la recuperación de plusvalías es cada vez más algo esencial a tener en la agenda como un mecanismo para reforzar la capacidad de inversión de las ciudades, de las administraciones públicas, pero también es algo esencial para recuperar, de alguna manera, por las administraciones públicas, de algo que ya está haciendo y que ya hicieron en el pasado y que la ciudad está sentada encima de valores extraordinarios, que son los valores del parque inmobiliario urbano, que gran parte de ellos son movilizables para converter eso en nuevos recursos para financiar la mejora del ambiente construido. Y ahí tenemos, por ejemplo, perdón, si estoy siguiendo un poco demasiado en esta discusión, pero ahí hay toda esa cuestión de cuánto valor está ahí retenido en la ciudad. Las ciudades están sentadas sobre valores extraordinariamente altos. Les digo, por ejemplo, que el suelo representa en torno al valor del suelo como 40 a 60% del valor del stock de todo lo que existe en la ciudad de construcción. En el caso de América Latina, estamos hablando ahí que las ciudades de América Latina absorben o tienen como latente en sus valores en los inmuebles algo como 4 trillones de dólares. Parte de eso puede ser y debe ser movilizado en beneficio del público. Es como decir, las ciudades están sentadas encima de bancos de suelo que pueden venderlos porque a ellas fueron producidos como derechos de edificabilidad en ciudades que están creciendo para arriba, que son, hasta el momento, la mayor parte de las ciudades son graciosamente oferidas o absorbidas por los propietarios del suelo. Esos valores deberían ser retornados a la sociedad en el beneficio de la colectividad. De eso se trata la recuperación de pluralías. Es como si dice un no-brainer, en el sentido de que es algo que hay que hacer, se debe hacer, se está haciendo, pero se puede hacer mucho mejor y eso hay que seguir.